hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash real el día de hoy les traigo un nuevo mazo para que puedan subir copas este mazo es pensando en la arena número 15 o combatientes 1 ok así que vamos a pasar de una vez a ver el mazo el mazo es este de acá con mk más príncipe recuerden que ahorita con los cambios de balance el príncipe puede saltar el río así que es una carta mucho que mejor ok también llevamos valquiria con obviamente el dragón y si quieren poner el montapuercos en lugar del barril de esqueletos pues pueden hacerlo tranquilamente nada más que tienen que cambiar entonces el príncipe ok porque si no se vuelve un mazo bastante bastante caro y nadie quiere eso ok así que por el príncipe pues pueden poner algún que se yo un caballero este inclusive hasta una pandilla ok algo que acompañe o algo que ayude a la defensa ok así bueno dicho esto voy a jugar unas cuantas partidas yo juego con el barril de esqueletos porque no se me parece una mejor carta aparte si ese globito llega a la torre el daño de muerte ya es como de 150 o algo por el estilo así que nos viene bien ok así que bueno yo voy a traer eso por acá un golpe del montapuercos que me voy a llevar oh dos golpes bueno 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 este bueno 2.6 bueno qué aburrimiento de verdad ok 2.6 y con este mazo se puede defender ok con este mazo se puede defender simplemente vamos a esperar que el dragón no se vaya por delante del mk ahí estamos bien 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 ahora va a tirar el consama para cambiar de línea será eso era obvio aquí los esqueletillos vienen en breves oh 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 y es que ah que buenísima que buen predict de esqueletos me acabo de echar es que yo sabía que que iba a venir con esqueletillos ok perfecto bien 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 y bueno excelente aquí va el kiria para que acompañe a ese príncipe por si tira que se yo no o sea esqueletos o algo así raro extraño ok 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 ya nos quitamos de encima la estructura así que tranquilamente mi mi barril de esqueletos va a llegar en torre va a tirar tronco creo yo ahí estamos pero igualmente el daño ahí está el daño está hecho 1200 a 1646 y eso que vamos en el elixir por 1 ok así que bueno otra vez vamos a esperar que nuestro rival ataque porque es que que podemos hacer ok recuerden que nos hace una defensa bastante fácil así que nada más tenemos que empezar nosotros a defender ok esto por acá ahí estamos el montafuercos no da ni siquiera un golpe bien entramos ahora ya al elixir por 2 bueno los esqueletillos esos de los peores que he visto mucha de los peores que he visto ok vamos a tener esto por acá ok esa bola de fuego es malísima voy a meterle un poquito de presión creo que con el barril y yo creo que otra vez a defender ok porque la defensa va a ser bastante fácil así que va a tocar defender otra vez y que más o más aburrido mucha de verdad que más o más aburrido el del rival pero bueno o sea si con esto juega la gente que se le va a hacer no sea otra vez acá venenito ok y si el rival no deja que pasemos pues tranquilamente a puros venenos le vamos a tener que hacer la torre ya gastó la estructura y el tronco así que pues no tiene muchas formas de defender ah bueno a menos que tenga otra vez eso no ok ok bueno y no tiran montafuercos no sé que está esperando la verdad este me pero bueno ok esto por aquí esto por aquí unas flechas por acá ok bien 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 que viene montafuercos eso tranquilamente lo defendemos así ok ese tronco que es malísimo y hacemos torre excelente que más o más aburrido el del rival o sea 2 con 6 estamos todavía en las 5 mil copas o sea todavía no estamos en el top mundial para que empeces a jugar 2 con 6 brother pero bueno si lo vas a jugar pues no hay problema que estamos este caso es bastante bueno para el 2 con 6 porque este el mk hace daño de área si hubiéramos llevado peca si se nos hubiera complicado más ok porque el peca se desvía que con esto que con lo otro así que el mk por eso me gusta más que el peca ok así bueno amg de clang sin clang iba a decirte el clang pero no tiene clang este bien así que bueno nivel 11 y no tira nada así que voy a empezar con un así que no sé que tirar es que no sé que tirar porque si tiro flechas y me tira el barril de duendes efe por mí voy a tirarle ah bueno ah bueno ah bueno menos mal que no gasté nada porque iba a tirarle el dragón infernal por la otra línea pero bueno menos mal ahí ya gastó 9 de elixir o sea what yo gasté a saber 3 de las flechas más 4 de estos 7 ok le saqué 2 gotas y bueno mk bueno 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 hola este men que está todo bien en casa brother o sea que onda o sea que ok y mientras voy a infernal a un helito de vida todavía se regresa para hacer a echarme aquí la campaña de matar a ese mk bien 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 buena buena onda crack buena onda krik ok este no entendí mucho cuál es el ataque de este brother vamos vamos otro giro bien bueno mi peca va a pegar dos golpes un tercero ya no bien 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 ok este mi montapuerquitos bueno no mi montapuerquitos no mi mi barril de esqueletos tiene muy imposible la llegada a su torre por el hecho de que pues tiene un montón de escartas de spam no ok vamos a ver si tiene tronco descarga o algo así por el estilo yo creo que lleva tronco si no estoy mal así que vamos a ver le voy a cazar el veneno acá porque esos esqueletos quiera que no si pegan ok esos esqueletos quiera que no si pueden llegar a pegar y no me gustaría que pegaran así que bueno vamos a ver mk con escarne menos mal que no llevamos montapuercos porque ya les digo que si lleváramos montapuercos imposible que llegue ok así que bueno aparte tiene su mini peca al 12 valquiria al 13 o sea bueno si ya vimos que tiene que tiene tronco pero ya lo ha gastado así que no pasa absolutamente nada aquí tiramos esto acá esto va a tirar su horda de esbirrosa ahorita en breves ahí estamos bien vamos el príncipe me pegó un torre excelente eso es torre a menos que tire el mk bueno tira mini peca que no va a servirle para absolutamente nada tira tronco otra vez ahí a la absoluta nada este voy con principito desde atrás y el dragoncito por acá para defender a su baby este esto por acá lo tiré malísimo pero bueno no pasa nada esto por aquí valquiria que no le sirve de nada porque está ahí mi dragoncito mini peca por la otra línea que no sé por qué lo ha tirado allí valquiria por acá para defender y ya estaría ok segunda partida mucha la mayoría de mazos con los que van los rivales es de spam así al puente todo en el puente que mini peca que mk que bárbaros de élite que no sé qué que no sé cuánto o sea la mayoría va con full 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 spam para meter todo en el puente en el x2 y a ver cómo lo paras ok así que por eso este mazo es bastante bueno porque tenemos dos cartas que hacen daño así de área como es el mk y la valquiria tenemos príncipe también por si nos pone algo como qué sé yo o sea unos bárbaros de élite ok siguiente y última partida y vamos a ver nuestro contra eduart vera de clan amankai así que bueno yo no entiendo la verdad los nombres de los clanes pero bueno 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 a ver con qué acompaña eso debe tener gigante o gigante duende o mk no este ok menos mal que no lo tiene al 14 verdad porque ahí sí sí ahí sí me molestaría un poquito bueno lo que sí me molesta es que no no y aparte tiré el mk malísimo tiré el mk malísimo sí 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 bueno 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 no sé ni cómo la torre esa no ha muerto ha aguantado un chispazo bueno este bueno que les puedo decir o sea un ciclo bastante bastante malo porque no tenía el mk de primera mano tiene flechas como no obviamente ok este flechas por acá y a ver aquí donde se nos complica porque para defender eso tenemos que usar el dragón infernal ok tiene que ser una tropa aérea tenemos que gastar el dragón infernal ya sea valquiria o príncipe mejor valquiria porque es más barata y después tendríamos que gastar este el bueno no creo que llegues eso en torre verdad si va a llegar si va a llegar bueno si llegó no pasa nada este voy a tener esto acá no es que vamos el el iwis que no va a llegar a tiempo no gasté 7 del iwis por gusto ah bueno o sea increíble no con esto ya esto por aquí acaba de gastar flechas así que es muy probable que no tenga las flechas ufff acaba de gastar chispitas también eh ojito ok no tiene no tiene flechas eso va a hacer muchísimo daño bien 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 y es torre excelente excelente vamos 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 bien estroneamos más al chispitas excelente vamos 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 chispitas no pegues nunca más en tu vida chispitas bien 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 y esto sigue esto sigue vamos 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 vámole 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 ya tiene las flechas así que no importa la defensa la defensa estuvo buena como remontamos esto no lo sé ok lo único que sé que ese pescador es malísimo y acá una poison ok porque hay que empezar ya a hacerle hacerle daño en torre ok directamente en la torre ok flechas por acá yo lo que necesito es ciclar ok bueno yo creo que se ha ido de la partida o qué onda porque no tira nada ok bien 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 no pasa absolutamente nada valquiria por acá para que el mk no haga la embestida bien y vamos con otro veneno por acá verdad y aparte con un barrilito por acá no ok esa valquiria muy mala porque igualmente lo iba a matar todo el chispitas así que esa valquiria hay que decirlo no malísima ok ese pescador no me molesta porque está al 12 así que por mí no pasa absolutamente nada ok bien aquí uno de estos para que el príncipe pueda llegar a torre uff casi 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 se cuela ok poison por acá y bueno aquí eso nada más ya es de tiempo de tiempo ok y tirar más venenos a la torre y yo creo que con eso ya estaría ok eso por aquí otro dragoncito e importante el dragón muchachaban de ver que el dragón es una carta muy 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 buena por el hecho de que estaba matando a todos los chispitas los pescadores todas las tropas aéreas bueno todas las tropas terrestres las está defendiendo el dragón infernal por qué porque el rival no tiene ninguna tropa o sea no tiene nada para defender su para defender mi dragón ok y eso es partida el rival no tenía ningún que se yo ningún baby ni siquiera una bola de fuego ni siquiera llevaba tampoco este un mega esbirro para defender a mi dragón infernal por eso es que se le complicaba y todos mis dragones infernales eran bastante buenos y defendían absolutamente de todo yo les dije que iba a ser bastante importante esa carta en esa partida porque no tenía nada para defender cosas aéreas ok así que bueno mucha por aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda sugerencia o comentario como siempre los veo acá abajito en los comentarios obviamente y nos vemos en un próximo vídeo mucha adiós